Como una nueva alternativa de solución para el transporte urbano, la empresa Divemotor, representante de Mercedes-Benz en el Perú, presentó en nuestra ciudad el nuevo chasis LO812, destinado a la atención del segmento urbano, escolar y regional. Trujillo es una ciudad muy importante, una ciudad con más de un millón de habitantes y necesita renovar el parque de automotores. Esta es una buena oportunidad para los empresarios trujillanos de que puedan invertir en un vehículo con garantía, con seguridad, tiempos de entrega. Somos una fábrica que podemos hacer 30, 40 unidades por mes. No se necesita esperar, como antes, 3, 4, 5 meses en algunas oportunidades para poder tener una unidad. Es el mismo modo, no solamente venta de luces, somos generadores y estructuradores de costos para un chasis. Asegurando un buen retorno de la inversión. Asimismo, se destaca que el motor de este chasis es altamente eficiente, cumpliendo con la norma de emisión Euro 3, lo que en consecuencia permite un mejor cuidado del medio ambiente. Tener un vehículo con un peso bastante menor que los pesos de la competencia. El tener menor peso nos da la posibilidad de tener una carga útil mayor, y eso es dinero. El menor peso, mayor rentabilidad, mayor capacidad de pasajeros y además menor consumo de combustible. Es importante destacar que Dive Motor tiene presencia con una amplia red de sucursales en las principales ciudades del país, y es líder en el segmento de buses por 13 años consecutivos.